6, 6 6, 6 Islas colombianas Borranilla, Santa Marta Menedicta, Flamena Otra Intolino de Nación Amparo Arrebato Que no fuera tu recuerdo Amparo, Amparo Arrebato Nosotros te recortamos José la mejor rumbera En Colombia y Nueva York Tu nombre sigue sonando Cuando fuera una descarga Tu recuerdo está en mi mente Tu nombre estará presente Amparo siempre en mi mente Para ti mi inspiración Yo me laje para ti En Cali eres la leyenda Por tu forma de bailar Y todas las mujeres Aprendieron De ricos son las rumbias Amparo Arrebato Oye Amparo Arrebato Como mamá Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!